Gestión de precisión, capacitación con software libre, procesamiento de información, delimitación de ambientes, asesoramiento en procesos de trabajo. Gestión de precisión, agricultura de precisión de punta a punta. www.gestiondeprecision.com.ar www.gestiondeprecision.com.ar Muy bienvenidos. Los invitamos a compartir un programa dedicado a difundir las tecnologías y herramientas que nos permiten mejorar la gestión y eficiencia de nuestro campo. Ya comienza Campo de Precisión. Estos son los contenidos para nuestro programa de hoy. En Agroactiva visitamos el stand de Geosistemas y conversamos sobre sus computadoras y pilotos automáticos. Nos interiorizamos de la nueva computadora de siembra variable presentada por los amigos de Control Agro. Estuvimos en el stand de Arag y repasamos la línea de computadoras y soluciones para pulverización de la empresa. Continuamos en Agroactiva, en donde visitamos el stand de los amigos de Geosistemas, empresa nacional representante de la línea de banderilleros, pilotos y computadoras Outback, entre otras soluciones que la empresa ofrece. Con ellos, repasamos los diferentes modelos de banderilleros y pilotos automáticos que disponen, con sus diferentes señales correctoras, además de conversar sobre el sistema de aplicación selectiva de herbicidas que ya comienza a imponerse en el mercado. Mi nombre es Federico Vidal, soy representante comercial para el NOA de la empresa Geosistemas, una empresa dedicada a la ingeniería y a la agricultura de precisión. Estamos nuevamente presentándonos en Agroactiva 2014, estamos presentando toda la gama de productos de la empresa. Nuestra empresa tiene una trayectoria de 25 años que nos avala, estamos presentando en esta oportunidad los productos de agricultura de precisión. Dentro de la división de agricultura, tenemos la línea de productos Outback, banderilleros, pilotos, monitores de siembra, siembra variable. Estamos presentando el WIDID para hacer fumigación selectiva en barbecho. Estamos presentando un dron que es el IVI para hacer relevamientos topográficos, para hacer vuelos de altimetría, para hacer índices verdes. Dentro de la línea de banderilleros, estamos con el S-Light, que es un producto bastante noble, bastante resistente a las inclemencias climáticas. Tiene un guiado predictivo a luz, guiado en curvo, guiado en recto, con la posibilidad de agregarle un accesorio como es el corte por sección. El banderillero S-Light es un banderillero exclusivamente para fumigación o para un guiado bastante básico. Ahora, el banderillero S-TX es un banderillero con una pantalla táctil. Es un banderillero que posee la posibilidad de adaptarle un piloto automático, un corte automático por sección. Posee una doble frecuencia, lo que le permite utilizarlo tanto con señal RTK, con señal Omistar. Es un banderillero que lo podemos utilizar tanto en siembra como en fumigación. Se puede ver en tiempo real lo que vamos mapeando. El trabajo se lo puede descargar y analizar posteriormente. Dentro de la gama de productos con mayor cantidad de características, lo encontramos al banderillero Max. Un banderillero que te permite hacer dosis variables. También es compatible con base RTK, con piloto. Viene para que se le coloque una computadora de dosis. Se puede analizar los trabajos, se le puede agregar cámara. Es un banderillero que se lo puede utilizar tanto en siembra como en fumigación. Este banderillero posee una pantalla bastante vistosa, lo que permite en tiempo real ir viendo los cortes de sección en tiempo real. Dentro de nuestra gama de pilotos automáticos, tenemos pilotos hidráulicos y pilotos electromecánicos. El piloto electromecánico es un piloto bastante fácil de instalar, bastante fácil de trasladar de una máquina a otra. Es simplemente retirar el volante convencional que trae la máquina, instalar el volante electromecánico en la columna de dirección, lo que nos permita después trasladarlo de máquina a máquina. Dentro de nuestra línea de pilotos hidráulicos poseemos el Hidra-I-X y el Hidra-ITC. El Hidra-ITC es un piloto de una menor cantidad de prestaciones que se le utiliza en una siembra de menor complejidad. El piloto Hidra-I-X es un piloto con mayor cantidad de sensores inerciales, girescopos, lo que le permite hacer una siembra de mayor precisión. Se le utiliza habitualmente en el surcado de caña, en la siembra de maní, en la siembra de papa. Todos nuestros equipos de guiado satelital poseen una doble frecuencia y poseen una señal de corrección gratuita que se llama EDIF, que es lo que permite en fumigación trabajar a un nivel de precisión aceptable, pero para siembra necesitamos corregir esa señal, donde tenemos dos tipos de señales. Una señal propia, que es una base repetidora, conocida como RTK, y una señal paga, conocida como Omistar. La diferencia básica que poseen estos equipos es el nivel de precisión. La señal RTK está trabajando en 2,5 cm, permitiendo la repetitividad año tras año de las pasadas, a diferencia de la señal Omistar, que está trabajando debajo de los 10 cm. Otro producto que estamos mostrando en Agroactiva es el WID, un fumigador selectivo de barbecho. Es un equipo que representa mucho beneficio para el productor. Este equipo trabaja con un sensor que lee clorofila, cubre un metro con una línea de aplicación independiente de 5 pico, segmentados a 20 cm. Este equipo nosotros lo vendemos completo en un carro de doble línea de pulverización, una línea convencional, una línea selectiva. Clientes han tenido ahorros desde un 60 hasta un 90%, lo que permite ser bastante beneficio a la hora de ahorrar producto y representa un beneficio para el medio ambiente. Desde 1894, junto al campo argentino, aportando la tecnología y el respaldo que sólo John Deere puede ofrecer. Estuvimos, estamos y estaremos. En sólo unos instantes, nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión.